Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Muy parecido. Muy parecido. Estas son villas, la mayoría de la... 7 kilómetros. Casi una capilla de sabor aquí dentro. Ya casi la caería. Y aquí vamos al barrio del olor. ¿Cómo va? Tiene que ver la espetáción de la pareja. Venga, no puede ser. Lleva. se va a hablar de esto. Está ahí, bragándose con la universidad de resucitamiento. ¿Qué tal? Pues de las carreras. Venga, no se me Krish. A los que hoy desde el extremismo pretenden gobernar este país, hay que decirles que si hablamos de oportunidades y libertad, ellos son los grandes enemigos. Ellos son el partido que le niega las oportunidades a la gente y la ideología que busca en la prohibición su hecho de existir. Cuando uno oye hablar a su referente el otro día en el debate televisivo y le oye hablar de anuncios de 60.000 euros de gasto público, eso es un silogismo muy fácil de aplicar. 60.000 euros de gasto público son 60.000 euros más de impuestos. 60.000 millones de euros de gasto público son 60.000 millones más de impuestos. Son 60.000 millones menos de competitividad. Por tanto, 60.000 oportunidades menos de generar empleo. Como ellos venían a rescatar personas, y sobre todo ultramirar a la gente, al ruiz, que se estaba moriendo de fama, y claro, ni había que rescatar personas, pues han rescatado a Raimond, que se quedó... Sí, que se hacía de hambre seguro. Exacto, se moría, vamos. En fin, como otros, ¿no? Que se quedó en el pasado, 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 pasado. Es que no salen. Es que el PSOE se ha quedado ahí, pasado. Y escuchar al FIP, música pop inglesa, no hay comparación. ¡Vente al FIP! No es cuestión de tener más o tener menos, que tienen 1.650 millones de euros más. Es cuestión de prioridades, y por eso, porque nosotros sí que queremos seguir unidos. Nosotros sí que queremos seguir disfrutando del Vox y de la extradición. Y a nosotros sí que nos gusta, aquellos que apuestan por la iniciativa privada, por los que crean empleo. Por eso tenemos motivos miles, para evitar que ese comunismo renovado pueda ocupar hoy el puesto del presidente que más empleo crea de toda Europa. El objetivo más importante que tenemos de cara al día 26 es que el Partido Popular sea la fuerza mayoritaria, la fuerza preferida por los españoles, para demostrar que hay una alternativa al voto del populismo, al voto de la extrema izquierda. Y ahí solo el Partido Popular es el voto útil para que haya un gobierno moderado y un gobierno centrado, y un gobierno a favor de España, a favor del empleo, un gobierno a favor de la recuperación de todos, y desde luego eso solo lo puede conseguir un gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy al frente. Las propuestas del Partido Popular van encaminadas a esa conciliación y a esa corresponsabilidad. Hemos hecho varias propuestas que tienen que ver con la reducción de la jornada o acabar la jornada a las seis de la tarde, porque creemos que el tiempo es de todos y el tiempo puede utilizarse para aquellas tareas de ocio familiares que se considere. Y también premiar a la maternidad.